Oh, this you crazy mother Ah, perro, si haces como sale a calentar el cholaje Los perros, el equipo más perro de la Liga MX Los cholos Y así es como sale a calentar el campeón del fútbol mexicano El máximo ganador de Liga Copa y con Cacaf Las Águilas de la América Un poco sub-23, pero las Águilas de la América Mis queridos papagas, sean bienvenidos a una nueva edición de Reacciones El día de hoy los cholos de Tijuana reciben a las Águilas de la América en la jornada 1 Primer partido de la América como el nuevo campeón de la Liga MX Pero antes de que arranquemos te quiero invitar a que veas algo que me tiene súper emocionado Súper feliz Y es que nunca me imaginé salir, aunque sea un minisegundo En el mismo video que Vinicius Jr. y Hyunmin Son Acompáñame a ver esto Y estoy listo papu Vamos, ahí Sí, ya se puede votar por el equipo del año, eh, ojito Mira rival Dios y a Mercedes Sonaldo, Vinny Receba Nah, son muy buenos, güey La calidad que tiene Son es Es uno de mis jugadores favoritos desde hace muchos años Y Vinny ni se diga, güey, le voy al Madrid Con imán Si pudieran elegir solo a uno para su... Vean ese remate de Vinny Si pudieran elegir solo a uno para su equipo ¿Quién elegirían a Son o a Vinicius? ¡Aparezco en la portada! Estamos hermanos, ahí estamos en el trailer oficial Muy bueno hermano, muy muy bueno Ya se la saben, voten ahora por el equipo del año Porque la votación ya está disponible en este momento Pues como lo vieron hermano, aunque sea poquito Pero aparezco en la portada Así que no te olvides que tú también puedes votar Por tu once ideal, tu toti El equipo del año, en el link que te dejo aquí abajo En la descripción Y muchas gracias a mis hermanos de FC Mobile A ver, se habló un montón durante la semana Y tenemos al chicote Calderón Vamos a ver Ojalá rinda en el ame, güey Ojo, ojo Trae las skills Ahí le vi cuatro de skills Y les quiero decir que es una América muy juvenil Pero creo que puede hacer bien las cosas Hablando del estadio hermanos Yo creo que va a ser una muy buena entrada Solo que al momento no se ha llenado Y si estuvo caro Hay gente muy decepcionada de que no es el equipo titular Principalmente la gente obviamente local de Tijuana Pero bueno, aquí andamos Y ya se la saben Si el América juega en una frontera En otro El americanista que más viaja Aquí lo tienen en Fútbol al Chile Y ojito, ¿por qué no vengo solo? Amor ¿Cuánto quedamos hoy? Este América Estos chavos de la América Contra los cholos Para mí vamos a quedar como Uno cero va a ganar el América Algo así ¿Aún con los morros? Aún con los morros A ver, decir morros También es un decir Ahí anda mi pollo y las reyes Chicote Está Naveda Que tiene experiencia Kevin Álvarez Probablemente me parece que va a jugar también Está Malagón O sea Ahí está el Pelón Lara O sea, digo Va a haber buenos jugadores El único pedo es que pues Si están chavos Hay otros que están chavos Y así es como se ve la previa Antes de que arranque este partido Cuidado, eh Con el show de luces Que de hecho creo que empezó aquí Todo ese desmadre, ¿no? En la Liga MX Y paparazas Así es como suena el himno De la Liga más poderosa De este perro planeta El himno De la Liga MX Y así arranca paparazas Para el Club América Güey Y en esta temporada En la que buscarán No solo el bicampeonato Sino Avanzar En varios torneos Y hacer cosas importantes Así que ojalá sea Un buen año Para el Club América Y paparazas Así es como arranca Este primer tiempo Y este torneo Cuando digamos Allá van los grandotes Es justamente A Ilian Hernández Este jugador Que viene de Pachuca Y que ya, güey Llegó hace unos días Y ya tiene su primera titularidad Parados Salimos ¡Ay! ¡No mames, mamo! Bien, Malagón Bien Y ojito porque el chico Te quedó ahí tirado, eh Y vámonos, mozumbito A ver Regresas a la Kevin Te marcó el movimiento, mozu ¡Vámonos! ¡Ay, ca! ¡Gajo! ¡Ay, atajadón de Malagón, eh, güey! Tiro desde larga distancia Y muy, muy bien mala, güey Vamos a 16 minutos ahora La realidad es que Cholos Ha sido relativamente mejor Que América América Con trabajos Pasa el medio campo Y voy a decir algo Que es claro, güey No es criticar A los que están jugando Sino que Simplemente hay un millón, güey De años luz de diferencia Entre el equipo titular y este Y es que entendiendo Que ni siquiera es el segundo equipo Sino es como un tercero Si se está notando mucho La diferencia Aunque están aguantando Al menos el cero Los chavos ¡Ay, se ven el contragolpe! ¡Vamos a ver! ¡Ya, suéltala! ¡Te la van a quitar, mamón! Falta para el AME Y la gente de Cholos Se emperranos Y mientras tanto Estos papus No dejan de alentar Ahí sin playera, eh ¡Qué perro frillazo hace! Ojito Tenemos al Chicote Calderón Y a Kevin Álvarez A YETA Centro A nadie Chingado Y la gente se emputa La gente se desespera A ver, por fin Armamos una jugada Vamos A YETA Qué buena pasada ¿Sí? A YETA ¿Qué es ese centro? Está muy cagado Ahorita en ese centro Tan horrible, güey Para no decirlo de otra forma Pusieron la flautita De Titanic Toda culera Como para burlarse el jugador y está muy cagado No lo había escuchado en ningún otro estadio del mundo Del mundo Y cuidado que ataca el Cholo Ay mamón La niña se emociona Ya siéntese por favor Buena bola No mames Si A ver Tiro de esquina y allá van los grandotes Ay Ay Chingado madre Muy cerca Ah perro saca los churros Ojito porque en este puede ser Arranca aquí en el fútbol Chingado wey Y tarjeta amarilla para el jugador perruno Tras esa fuerte falta Échalo bien chicote Échalo bien mamón Ay Sin comentar Chicote La gente se lamenta Porque estuvo cerca el cholaje Y Vapus termina el primer tiempo El profe Yardine tendrá que hablar con los chavos Hacer los cambios que se necesiten Porque no ha habido idea de ni madres Disparos al arco creo que van cero en el primer tiempo Y urge un cambio Independientemente de quien juegue Tiene la responsabilidad de traer esa playera wey A la madre wey Wey Está en producción No se andan con mamadas Vean esos drones wey A la madre wey No gran experiencia El partido ha sido una mierda Pero la verdad es que la experiencia Ha sido buena en cuanto al show Ve nomás Parece que va a pelear Rondi Orton Ah si está perro eh La neta Está bastante chingón wey Y vamos a ver si es como arranca Este segundo tiempo Vamos a ver si nos ofrecen un mejor espectáculo A los que nos estamos cagando de frío Aquí en el estadio Y es que pareciera que estamos jugando en Noruega Pero no es pasto artificial Ahora importante papus Recuerden por favor que les estoy subiendo contenido Prácticamente todos los días A tiktok y a instagram Para que me sigan por allá Les estoy dejando los links aquí abajo en la descripción Mamames Uy malagón Te mamaste mala Te mamaste Ahora papus La vista es impresionante el día de hoy Si bien el partido no ha cumplido La vista es tremenda Y es gracias a mis hermanos de caliente.mx Mira aquí están Ahora si físicamente Gracias hermanos de caliente Por la invitación Wey que pedo En dos minutos chulos han llegado bien cabrón Que se tranquilicen Y ojito papu Porque hay falta sobre Richard Sánchez Que justamente Entró a poner orden en el medio campo Amor Como te trata la vida Como te trata el frío Y esta noche eterna Es de las 5 de la tarde en Tijuana Le propuse a Pauli irnos a la mitad Al medio tiempo No mal como me voy a ir A cenar Amor Es jornada uno No juegan los buenos Vámonos a medio tiempo Dime que no mames Vamos a dormir Bye Por echarlo a ser Casi mete con el ame Falta para el América papus Y en esta podría ser Échalo bien Richard Ahí está Ay wey No sé si es el pasto No sé que echarle la culpa Wey nadie saca buenos balones Que pedo Cuidado Ay cabrón Ay 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 Cero y van 10 Bien Chicote Nunca creí decir esto Pero bien Chicote Salimos Salimos Ay malagón Eres un pasado de verga malagón No mames Impresionante lo de malas Cero y van como 5 en todo el partido Si no fuera por malagón Probablemente iríamos perdiendo 2-0 mínimo Balón parado para los cholos cuingles Será en esta Que podrán vencer por fin a El muro malagón No te la creo eh No te la creo Bien malagón Bien hecho mamón Ya ganó una por el amor de Dios Dejen de perder el puto balón Cuidado Cuidado mamones Cuidado Vamos la neta es que es muy complicado Que puto coraje Que puto frío wey Chingada madre Más allá de que haga el viaje o no A estas tierras lejanas Para poder apoyar al AME wey Esperaría Mayor calidad del plantel Campeón del fútbol mexicano wey Entiendo que no son los titulares Ni el segundo equipo Incluso sería un tercero Pero no mames Son jugadores de la América wey Chingada madre Venimos Si se me cae Chingada madre Vámonos Es que va contra el mundo wey Vámonos No mames si la haces wey No mames si la llegas a hacer eh Gol 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 carajo Vamos San madre Tanto puto coraje Tanto puto frío Y cayó el gol Y los americanistas se vuelven locos Aquí en la frontera Ay perro Que buen gol con todo y rebotito Por lo que pude ver Pero cayó el gol del AME La gente Se vuelve loca A poco si será que los cholos van a hacer la mala Ay Ahora las cosas como son Cholo se la pasó perdonando todo el partido Esta madre podría ir 4-0 a favor de Cholo sin pedos Perdonaron, perdonaron Malagón con gran actuación Y el AME Con un chicotazo Mete El 1 por 0 Si bien es cierto son 3 puntos importantísimos y muy eufóricos y muy importantes para el equipo Creo que hay que decir las cosas El equipo no funcionó prácticamente ni madres, no se llegó nada Pero se supo sacar este partido de una manera increíble Yo no me lo esperaba Felicito a todos los chavos, a todos los jugadores en el partido de hoy Pero la neta es que si fue un partido muy complicado de ver, muy complicado de apoyar Porque estuvo muy, muy difícil Cholos fue superior para mi durante prácticamente los 90 minutos Y América, siendo efectivo wey Siendo América, estaría consiguiendo 3 puntos sumamente importantes Deja tu like, déjame abajo ¿Viste este partido? ¿Te quedaste que tono o no? ¿Qué pasó? Cuéntame cómo lo viste, qué opinión tienes Y qué chingón que el América consigue esos 3 puntos Aún con ese equipo entre segundo, medio, tercero Recuerda que si quieres seguir viendo videos desde el Azteca, el Estadio Azul Que aquí en el Estadio Caliente En donde sea, la forma en la que me ayudas es suscribiéndote al canal y dejando tu like Si puedes compartir este video en tus redes sociales, también me ayudas un montón Miren, 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 miren Mira al pendejo que aventó cerveza wey Véanlos, 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 véanlos Véanlos aventando cerveza wey Chis pendejos, se van caminando wey Vamos carajo, vamos, vamos Cayó el segundo gol de la... Güey, torció un pendejo que aventó cerveza y en chingas se fue corriendo el idiota Cuando vio que lo estaba grabando wey Pinche culo wey Bueno, papus ¡Gol a la América chingada madre! Ya ni lo puede gritar a gusto wey Esta madre se acabó wey Esta madre se acabó en la América Vea o sea, le gana a Cholos 2 a 0 Y esto ya se acabó pelón, ya pítale Y suscríbanse a Fútbol al Chile